Con unas hachas locas quiero verte hoy Yo espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirá tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Todos No importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido, nunca por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, 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 baby Gracias, Selena Te queremos, Selena Aquí está toda tu gente, mi reina Aquí está todo tu público Selena vive Selena vive Selena vive Selena vive Selena vive ¡Gracias, Houston! Damas y caballeros La banda El Recodo de Cruz Lizárraga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!